Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro saludo a esta hora en esta segunda edición de Noticias Cádiz, jueves 28 de septiembre, que arrancamos con la noticia de un desahucio. La trampa de la burocracia deja a una madre con dos hijos en la calle. La vecina de la avenida de Guadalquivir tiene que abandonar por lo de judicial la vivienda donde se ha criado propiedad de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento ha solicitado al juzgado la suspensión de este lanzamiento. El constructor gaditano Agustín Rubiales ha expresado su compromiso de ofrecer una solución habitacional a esta familia. La historia de Verónica Ruedas, la de una superviviente de cuna tras la muerte de su madre a temprana edad, pasó su niñez junto a su tía Sisonilla en el número 22 de la calle Guadalquivir. Una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, tras años de independencia económica y con dos hijos de 12 y 4 años, la vida y el fin del contrato de alquiler de su piso ha provocado que regrese a la barriada de La Paz. Una nueva etapa que se ha visto truncada con una orden de desahucio al morir su primo mayor, que regentaba la casa y el contrato de arrendamiento. Las llaves de mi familia, de mi casa, donde yo me he criado, las llaves de mi hermano, donde yo venía porque yo lo cuidaba. Entro, yo desalojo la vivienda porque la vivienda no estaba adecuada para meter a mis dos hijos. Yo desalojo la vivienda, la pongo adecuada para que ellos vivan. Mi casa estaba adecuada para que ellos vivan. Después de estar aquí voy a la Junta de Andalucía, a la que se niega a hablar conmigo. No quieren hablar conmigo porque dicen que no soy propietaria. No soy propietaria, ellos no se pueden sentar en un despacho a hablar conmigo. Yo quiero hacerme cargo de una deuda que se debe en esta vivienda. Yo me quiero hacer cargo, pero tengo que hablar con ellos, intentar buscar una solución. Que esto lo pongan a mi nombre. Habrá proceso. Entonces lo único que pido es que esto lo pusieran a mi nombre, intentar a ver qué se podía hacer. La vecina no tiene papeles que demuestren la historia de su vida, así que para la administración andaluza reza como que ha usurpado la vivienda. La jueza se niega a leer una resolución que ha hecho mi abogado. Se niega a leerla, porque yo tengo vulnerabilidad. Soy madre con dos niños y me quieren echar a la calle. Ella solo pide tiempo para buscar una solución tras recibir la negativa judicial y de la Junta ante el embrollo burocrático. Yo nada más que pido tiempo. La casa la queréis para ustedes. Yo quiero tiempo. Tiempo a que yo pueda buscar una vivienda. Tiempo a que yo me pueda ir. Yo no quiero irme de aquí, yo no lo voy a poner tan fácil. Verónica Rueda cuenta con el apoyo de sus vecinos atrincherados en la puerta de su casa, donde este jueves, día de aviso del desahucio, se amontonaban los muebles mientras ella y sus allegados se encerraban en la vivienda ante la negativa de pasar la noche en un albergue. De momento, la esperanza para la vecina tiene nombre de constructor Agustín Rubiales, que ha expresado su compromiso de ofrecer una solución habitacional a la familia. Pero aparte, no voy a vivir en un... no, en un albergue no voy a vivir con dos hijos. Le ayudaré. Mientras tanto, la vivienda no se la puedo poner en sus manos. Le ayudaré. Para eso estoy aquí, la verdad, para ayudar. Tengo un edificio en la calle Enrique Las Marinas, en Cádiz, en el número 10, para salvar a 14 vidas, 14 familias. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Cádiz aseguran que, tras conocer el caso, han dado cita a la vecina con Procasa para buscar una opción de vivienda social y han enviado un escrito al juzgado con la petición de la suspensión del lanzamiento por razones humanitarias. Yo espero y confío que Dios te arriba y nos ayude. ¡Vamos! ¡Vamos! Les hablamos ahora de la conmoción en toda la comunidad educativa de la provincia por la agresión con arma blanca de un estudiante menor a tres profesores y dos compañeros de su centro de secundaria. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de este jueves en el Instituto Elena García Armada de Jerez. Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar este jueves a las 8 y 25 de la mañana con una llamada a emergencias que alertaba sobre una persona armada que estaba atentando contra el resto de alumnado y profesorado del Instituto Elena García Armada en la barriada José Obrero de Jerez. A la llegada de la policía, los agentes detuvieron como presunto autor a un menor que es alumno del centro y estaba armado con dos cuchillos. El estudiante es mayor de 14 años, por lo que es imputable de un delito de agresión. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, ya se están reconstruyendo los hechos por parte de la UFAM, la unidad encargada de investigar los delitos sufridos y cometidos por menores y por policía científica. Presunto autor de los hechos, tiene 14 años, es imputable por la ley de responsabilidad penal del menor, está en estos momentos detenido en comisaría, en el calabozo específico que hay en la nueva comisaría de Jerez para menores y será puesto, en cuanto que se terminen las diligencias, a disposición del fiscal de menores, que es quien va a determinar la situación de este presunto agresor detenido por los compañeros. Fuentes de la Junta han explicado que los heridos fueron trasladados al hospital de Jerez para ser atendidos de sus heridas. Tanto los dos alumnos heridos como dos de los profesores resultaron con heridas leves, mientras que una tercera profesora fue herida en uno de los ojos y necesita intervención en el párpado. Desde las administraciones se ha ofrecido asistencia psicológica a los heridos, así como el alumnado del centro, donde hay un equipo para aquellos estudiantes o profesores que los requieran. Tanto los docentes y las docentes que cuenten con las medidas de apoyo necesarias. Así que condenar, por supuesto, estos hechos tan graves y lamentar que se hayan producido y espero de verdad que se puedan asumir de alguna manera en el día a día por parte de los alumnos, porque para ellos mañana va a ser difícil. Las clases han quedado suspendidas en esta jornada. Lo han podido seguir en directo a lo largo de toda la mañana de hoy. Se trata de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz correspondiente a este mes de septiembre. Entre sus acuerdos, la aprobación por unanimidad de la modificación del Acuerdo Regulador del Personal Municipal. La nueva versión del Acuerdo Regulador del Personal Funcionarial del Ayuntamiento ha sido consensuado con los representantes sindicales y responde a los requerimientos planteados por la Junta de Andalucía para subsanar algunos defectos detectados por la Administración andaluza. Partido Popular, Partido Socialista y Adelante Izquierda Gaditana han aprobado las modificaciones al Acuerdo Regulador que subsanan algunas cuestiones de forma de la RPT que a partir de la aprobación este jueves se trasladará al Gobierno Regional para su aprobación definitiva y entrada en vigor. En materia de movilidad del Pleno del Ayuntamiento ha aprobado dos propuestas por iniciativa del Grupo Popular. Por un lado, instar al Gobierno Central a acometer con urgencia un tercer carril en la autopista que conecta Cádiz y Sevilla y mejorar las conexiones ferroviarias con la provincia. Y de otra parte, reclamar la incorporación de un carril ciclopeatonal al Puente Carranza, mediante la construcción de una plataforma voladiza según ha defendido el responsable municipal de urbanismo sostenible, José Manuel Cossi. Desde la Asamblea Ciclista se nos ha trasladado la necesidad urgente de llevar adelante este proyecto aprovechando incluso las necesidades que presenta el Puente Carranza para mantenimiento e inversión y contando con el informe favorable que destaca que ese Puente Voladizo no es una inversión elevada, esa plataforma voladiza, perdón, no es una inversión elevada y daría una solución sencilla sin afectar al tráfico y protegiendo con unas barreras a ciclistas y peatones que quieran transitar por esa vía. Desde el Grupo de Adelante Izquierda Gaditana han apoyado esta iniciativa que recoge las demandas de la Asamblea Ciclista y reclaman además una visión más ambiciosa que demande también la conexión por bicicleta en el Puente de la Constitución de 1812. Desde el Grupo Socialista instan al Ayuntamiento a que trabaje por la integración en la trama urbana de esta futura vía ciclista. Miran, yo estoy absolutamente de acuerdo con esta reivindicación histórica que desarrolla la Asamblea Ciclista, que es de justicia, pero creo que también es necesario exigir más. Yo creo que también es necesaria una conexión por el Puente Carranza, como reclama la Asamblea Ciclista, pero también una conexión por el nuevo puente, que además es una conexión natural del campus de Cádiz con el campus de Puerto Rico. ¿Cómo va a insertar usted ese carril bici en la trama urbana? Si va a haber pasos de peatones, si va a haber voladizos, si va a haber rotondas, eso es lo que usted tiene que traer. Es decir, para hacer una propuesta, para creer en la propuesta que usted ha traído hoy aquí, usted ya es equipo de gobierno. Por lo tanto, no solamente puede quedar en instar al Ministerio, tiene usted que decir, y yo ya estoy trabajando en cómo va a ser esa trama urbana. La propuesta para reclamar la plataforma voladiza en el Puente Carranza para el tránsito ciclopeatonal ha salido adelante por unanimidad. El pleno de septiembre ha dado también luz verde a una propuesta del PSOE para premiar a la Junta de Andalucía a aprobar el decreto que regule las viviendas turísticas. La moción se ha aprobado con el visto bueno de todos los grupos políticos. Y les contamos también de otros asuntos. En Clave Municipal ha salido a licitación por un importe de 1,8 millones de euros las obras de mejora del centro Eduardo Benot. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de adaptación del centro Eduardo Benot situado en la barriada de La Paz por un importe cercano al millón 800 mil euros. Los trabajos se incluyen en el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. Del presupuesto total serán financiados a cargo de fondos europeos un millón 400 mil euros aportando el Ayuntamiento algo más de 380 mil euros para completar el importe. Ya había un proyecto para la remodelación de estas instalaciones y el expediente de licitación se aprobó a principios del pasado mes de julio según ha informado el Gobierno Municipal. Los responsables del Ejecutivo local han lamentado no haber podido iniciar antes la licitación por la falta de gestión de la anterior administración en el Ayuntamiento para el traslado de las organizaciones y entidades con sede en este edificio. Las delegaciones municipales de urbanismo mantenimiento urbano y asuntos sociales han trabajado durante el verano para dar solución a la reubicación temporal. Se situarán en espacios que han tenido que ser adaptados en el centro de recursos para las familias de la calle Medina Sidonia y en los bajos de la plaza Telegrafía Sin Hilos. Para la licitación de las obras del Eduardo Benot era imprescindible que el inmueble no estuviera ocupado. En este espacio tienen sede las asociaciones Autismo Cádiz, Aspademis, Radio Aficionados, Allendoy y Down Cádiz. Las obras mejorarán la eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y habitabilidad del edificio, unas intervenciones imprescindibles por su antigüedad. Entre las actuaciones previstas están la instalación de ascensor y rampas, así como remodelación en la estructura para evitar incendios o facilitar la evacuación en caso de emergencia, además de nueva cubierta, aislamiento y climatización. La autoridad portuaria ultimará el proyecto de integración del muelle tras la celebración de la SELGP. La presidenta de la entidad ha señalado que se deben ajustar los precios del presupuesto, los diferentes eventos comprometidos los dos últimos años. En las instalaciones portuarias han provocado el retraso de la intervención en este muelle ciudad. El proyecto de integración del muelle ciudad debe someterse aún a algunas modificaciones. La presidenta de la autoridad portuaria, Teófila Martínez, ha señalado que los eventos comprometidos en suelo portuario, como la Gran Regata o la SELGP, han producido cierto retraso. Tengan en cuenta que la autoridad portuaria ya podía tener ejecutado prácticamente el camino de terminar la ejecución de la primera intervención, de la primera fase en el muelle ciudad. Ya el año pasado decidimos retrasarla porque fue en el momento donde se acordó con la SELGP dos años más. Por tanto, había que garantizar que el año pasado se podía hacer. Y luego tuvimos que retrasarlo porque coincidían las dos regatas. Al mismo tiempo, el conflicto en Ucrania ha provocado que se tenga que modificar aún el presupuesto para su futura licitación. Por tanto, hasta que no termine la SELGP, no podemos dar los últimos retos, que es al proyecto, para ajustar los precios de tal manera que haya empresas que ganan el concurso. O sea, que nosotros, lo del muelle ciudad, ya podíamos haber tenido, pero no podíamos restar a la ciudad la posibilidad de esos eventos, tanto del verano pasado como este año, que le atraen a la ciudad portuaria de Cádiz y al territorio una imagen fuera de aquí muy importante. Mientras tanto, la organización de la SELGP ha comenzado el montaje de las instalaciones en el muelle ciudad de la capital. Estas infraestructuras albergarán los hangares que conformarán la zona técnica de los equipos participantes. También en terreno portuario se ubicarán los boxes donde se guardarán estos catamaranes voladores y las distintas áreas que conforman el dispositivo de este evento deportivo. Y les hablamos ahora de la cultura como motor de cambio y de crecimiento económico para la provincia que ha estado a debate en el foro Cádiz Digital. La Diputación de Cádiz ha acogido esta jornada donde han puesto como ejemplo a ciudades como Málaga y Bilbao y sus casos de éxito. Diferentes agentes socioeconómicos de la provincia se han dado cita en el foro Cádiz Digital organizado por la Diputación y la Cámara de Comercio para debatir sobre la puesta en marcha de un plan estratégico que ponga la cultura como motor de transformación de los centros históricos de las ciudades. Los espacios culturales, la tradición de los pueblos y de las ciudades hacen también que crezca la economía, que se genere riqueza y empleo y a través de unos modelos de éxito como es Bilbao, como es Málaga, también componentes de reconocido prestigio como es el grupo Concert o el South, podemos poner en común cuáles son las políticas de generación de riqueza, de atracción de los centros históricos. La cita presentada y moderada por el periodista de Onda Cádiz, Miguel Velasco, ha contado con dos mesas de debate, una con representantes de industrias culturales de éxito como la organización del Festival de Series y el Concert Music y otra con portavoces del sector de las ciudades de Málaga y Bilbao que han visto como las capitales han cogido impulso económico tras la revitalización de espacios. Desde la Cámara de Comercio ponen el acento en este sector para que sumenteros en las posibilidades de crecimiento económico de Cádiz, además del turismo. Es una oportunidad también para que apostemos por otra, no todo va a ser turismo, por otra opción de atraer visitantes a la provincia, el mundo cultural, cine, teatro, música. Entre las conclusiones del encuentro destaca la necesidad de implicar al conjunto de la sociedad en las iniciativas culturales y la convergencia de las propuestas de las instituciones públicas y privadas. La gaditana Taberna Casa Manteca es una de las galardonadas por el Patronato Provincial de Turismo. La Diputación ha entregado sus reconocimientos anuales que reconocen la aportación de este establecimiento hostelero de Cádiz con 70 años de historia. La Taberna Casa Manteca ha sido reconocida con uno de los premios anuales del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. Unos galardones que entrega la institución cada año enmarcados en el Día Mundial del Turismo y que en esta ocasión han premiado también al Observatorio Turístico de la provincia de Cádiz y la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez, espacio que ha acogido el acto institucional. Creo que cada uno en sus ámbitos ha sabido desplegar todas sus competencias contribuyendo de una manera imprescindible al desarrollo de nuestra industria turística. La presidenta de la Diputación Almudena Martínez ha valorado la aportación de la Taberna Casa Manteca por la autenticidad que representa su oferta gastronómica como referente turístico a lo largo de 70 años de historia en el gaditano barrio de la Viña. Cada día del año la provincia de Cádiz brinda un crisol de emociones y de experiencias como la Taberna Casa Manteca un referente de la gastronomía y de la idiosincrasia de la ciudad de Cádiz. Almudena Martínez ha subrayado los últimos datos del sector turístico en la provincia tras haber superado en el mes de agosto la cota de los 2 millones de viajeros en lo que va de año un dato que es un 8% superior al mismo periodo de 2022. Asimismo la presidenta provincial ha destacado el crecimiento en más de 170.800 turistas en los 8 primeros meses de 2023 con respecto al mismo espacio temporal del año anterior. UGT de Cádiz ha evaluado las acciones desarrolladas a lo largo de 2023 dentro de su programa DIPO Activa. En total más de 69 actuaciones que han llegado a más de 600 personas en la provincia. Con una mesa de experiencias sobre las acciones que se han desarrollado a lo largo de 2023 dentro del programa DIPO Activa UGT Cádiz cierra este jueves el proyecto llevado a cabo en el marco de esta iniciativa financiada por la institución provincial. Haciendo balance la secretaria de comunicación Eva María Izquierdo ha informado que este año se han llevado a cabo un total de 69 actuaciones que incluyen acciones formativas jornadas encuentros y espacios de radio que han llegado a más de 630 personas. De todas las comarcas que tiene la provincia hemos llegado a 5 de las comarcas a localidades hemos llegado a 15 que pueden parecer pocas de las 40 y algo creo que tenemos en la provincia pero es que en muchas de ellas no hay una sola acción formativa que hemos acometido sino que han sido varias y la participación en total que hemos tenido ha sido el alcance hemos llegado a unas 633 personas. Izquierdo ha destacado dentro de las actividades formativas los talleres de digitalización básica de relaciones digitales y plataformas de empleo también se han llevado a cabo cursos de redes sociales y de alojamientos turísticos. Tenemos la gestión de alojamientos turísticos para pequeñas propiedades el básico y el avanzado que precisamente en la mesa de análisis de hoy aquí pues ponían de manifiesto la monitora y el monitor que lo imparten la gran satisfacción por parte del alumnado que participa en estos talleres por la cantidad de ejemplos prácticos por la practicidad del contenido que aprenden y además la aplicabilidad inmediata de todo este contenido. Por último la secretaria de comunicación de UGT ha hablado de las jornadas y encuentros en los que se ha analizado la brecha digital la brecha territorial social y generacional entre otros izquierda asegura que el nivel de satisfacción supera el 9 en todos los cuestionarios Tiempo ahora para información cofrade porque el Consejo Local de Hermandades de la ciudad ha presentado de forma oficial a los encargados de realizar el cartel y el pregón de la Semana Santa del próximo año La sede de la calle Cobos fue el lugar elegido para la presentación pública de ambas distinciones El pintor trianero Chema Rodríguez será el encargado de crear el cartel anunciador de la Semana Santa 2024 El propio artista reconociendo su desconocimiento de la Semana de Pasión Gaditana entiende que puede aportar una visión novedosa Es un privilegio poder contar algo que tenemos asumido interiorizado de tal manera que te lo vuelva a contar alguien que no lo conoce y que te lo diga por primera vez tiene una emoción muy verdadera entonces esa verdad es la que yo quiero contar Por otro lado el acto también se dedicó a la presentación de quien tomará el testigo de Fernando Pérez en el Gran Teatro Falla pregonando la Semana Santa El periodista y hermano mayor del Santo Entierro Fernando Díaz será el pregonero que ha sido elegido por el Consejo de Hermandades para el próximo año Tal y como la decisión toma forma en la cabeza es inevitable que las noches se hagan eternas y que el sueño puede estar de mucho en llegar Si voy teniendo una idea de lo que quiero voy haciendo una composición de lugar de lo que quiero llevar ese día al Gran Teatro Falla y sobre todo tengo la intención de tener el pregon terminado cuanto antes Y que tú también lo disfrutes como Chema lo disfrutará pintando y realizando la voz de la Semana Santa en pintura y tú la voz de la Semana Santa en cuanto a literatura La Semana Santa de 2024 va tomando forma con estos dos nombramientos Ahora es tiempo de creación la de plasmar en el lienzo la imagen que anunciará una celebración de interés turístico nacional y la de poner en blanco sobre negro las emociones de quien dará voz a los sentimientos de los cofrades sobre las tablas del falla Y en deportes el Cádiz que sumó un punto en casa ante el Rayo Vallecano empate 0 a 0 frente al conjunto madrileño que afrontó los últimos minutos del partido en inferioridad numérica El conjunto cadista sumó un punto ante el Rayo Vallecano tras igualar 0 a 0 en el nuevo Mirandilla Sergio González apenas realizó variaciones de su once más habitual y continuó rotando algunos efectivos para seguir afrontando una semana con tres encuentros Los amarillos gozaron de las mejores ocasiones pero no estuvieron acertados en la definición y el equipo de Francisco dispuso de una clara ocasión de Isi Palazón que se encargaría de evitar con al Leesma Prácticamente llegado a la finalización del tiempo reglamentario el Rayo se quedaba con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Mumín minuto 88 pero no habría tiempo para aprovechar la superioridad numérica y ambos equipos sumarían un punto Es un partido muy trabado un partido muy difícil donde realmente el empate no es injusto hay que reconocerlo y hay que ser así en primera parte hemos estado mejor nosotros que ellos la segunda de ellos es un poquito mejor que nosotros pero el diferencial es que nosotros en la primera parte hemos estado algo mejor con la tarjeta roja de ellos hemos intentado el toque de corneta que me gusta decir a mí para ir a por ellos y no hemos sido capaces bueno al final cuando no puedes ganar lo que no tienes es que no perder Ahora la plantilla recuperará para afrontar el choque del domingo en el Civitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con intervalos nubosos de tipo alto tendiendo a despejado Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 33 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María Los vientos serán del este y sureste en el litoral Para la provincia se espera nubosidad matinal de tipo baja en el campo de Gibraltar y soleado en el resto Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 35 grados de máxima y los 17 grados de mínima de Jerez de la Frontera Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el estrecho rolando a poniente al final del día A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas de la frontera de la frontera de la frontera menos de un mes para que se celebre el Festival Iberoamericano de Teatro llega el FIT que cumple su 38ª edición con 8 espectáculos de los 26 previstos coproducidos por la propia organización según su directora Isla Aguilar la programación se caracteriza por ser participativa y por la apuesta por la inclusión social con apertura y cierre a cargo de grupos gaditanos El FIT 2023 apuesta por las artes escénicas como herramienta para la inclusión social acogiendo la celebración de las jornadas de inclusión social en las artes escénicas en su 15ª edición organizadas por el INAEM el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Cultura Llevamos meses trabajando para poder confluir en el tiempo y en el espacio y aunar fuerzas para a través de las artes escénicas reflexionar sobre cómo posibilitar una sociedad más inclusiva Así presentamos algunas obras de forma colaborativa con las jornadas y con ese programa cultural de la presidencia española como por ejemplo la producción del Centro Dramático Nacional Supernormales ganadora del premio MAX 2023 a la mejor dirección de escena que es una divertidísima obra que aborda la temática de la sexualidad de las personas con discapacidad La directora del festival ha destacado lo heterogéneo de la programación con espectáculos para todos los gustos y todas las edades incluirá entre otras propuestas un recuerdo a los 50 años del golpe de Estado en Chile El alcalde de Cádiz Bruno García cerraba las intervenciones en la presentación del FIT asegurando que reafirma la ciudad como referente cultural dejar muy claro dejar muy claro que este este FIT para nosotros nos sirve como ciudad para reafirmarnos como un referente cultural La nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se daba a conocer en un acto celebrado en el espacio de creación contemporánea que se ha convertido ya en el epicentro de la organización participaron además de sus responsables representantes del INAEM y la Agencia Española de Cooperación Internacional así como el Instituto de Artes Escénicas de la Junta de Andalucía organismos que colaboran con esta cita internacional de la cultura que acoge Cádiz dentro de unos días Hasta aquí el tiempo de información por hoy pueden seguir informados en nuestra web en ondacadiz.es y a continuación les dejamos con la emisión del programa del submarino amarillo recuerden también a partir de las 10 y media de la noche hoy en Onda Cádiz la emisión de la gala de DocuExpress que ha tenido lugar esta tarde como parte de la programación de Alcances gracias por estar ahí buenas noches